¿Quién puede olvidar el famoso video de los niños incómodos de México, donde estos representan la cruda realidad que se vive en ese país? Pues ahora los protagonistas son parte de una campaña que quiere refrescar el compromiso del que se jactan los candidatos presidenciales. Pues a mí me gustaría vivir un México seguro, sin corrupción y con el que la educación mejore. Ya no tener tanta inseguridad, que los policías ya no les estés dando mordidas. También me gustaría que hubiera más trabajo. Sin tantas personas que tengan vicios como drogas, cigarros. Pero la mera difusión de estos videos en redes sociales despertó los recelos de algunos políticos y analistas, quienes consideraron que la campaña de los niños incómodos podría haber desafiado la estricta legislación del país para las campañas, algo que hasta la fecha no sucedió. Los creadores de niños incómodos insisten en que estos no son ninguna propaganda, sino una llamada de atención. Doña Josefina, Don Andrés Manuel, Don Enrique, Don Gabriel, México va a ser el mejor país del mundo. Queremos que nos toque vivirlo. Está en ustedes y en todos nosotros también. Gracias.